Asturias Asturias Si yo pudiera Si yo supiera cantarte Asturias Verde de montes Y negra De minerales Yo soy un hombre del sur Polvo, sol, fatiga y hambre Hambre de pan y horizonte Hambre Bajo la piel resecada Ríos sonidos de sangre El corazón asfixiado Sin venas Para aliviarte Los ojos, Diego, los ojos Ciegos de tanto mirarte Sin verte Sin verte Asturias lejana ¿Quién ¿Quién derribará ese árbol De Asturias Ya sin ramaje? Desnudo seco Clavado Con su raíz Entrañable Que corre Que corre por toda España Crispándonos De coraje Mirad Obreros Obreros Del mundo Su silueta Recortarse Contra ese cielo Impasible Vertical Inquebrantable Cirme Sobre roca Firme Herida Viva Su sangre Millones De puños Gritan Su cólera Por los aires Millones De corazones Volpean Volpean Contra Tus cárceles Prepara Tu Salto Último Lívida Muerte Cobarde Prepara Tu Último Salto Que Asturias Está Guardándote Solo En Mi Mi Ma O Mi Mi 92 de la tierra, mi hija de mi misma madre, solo en mitad de la tierra, mi hija de mi misma madre, solo en mitad de la tierra. A veces uno se pone a escribir canciones, sabe de qué quiere hablar pero no sabe cómo puede terminar esa canción. Yo quería hablar de una relación entre una madre y un hijo y luego acabó como acabó. Esta canción quiero cantarla con una persona muy querida, era muy amigo de su padre al que quería mucho. Ella es Solea Morente.